¡Tara ta ta! ¡Tara ta ta! ¡Tara ta ta! ¡Ya estoy aquí! ¡Tura tutu! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Pues ¿qué creen? El día de ayer fui al simpático Cisflax México y bueno, casi me voy de espaldas, pero así miren ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El parque está hecho literalmente una porquería. Imagínense nada más, todos los juegos oxidados, es más, la mayoría y mala de los niños, todos oxidados, viejos, sucios, el piso cuarteado, sin pintar. Y bueno, cáigas en cadáveres que me llevo un simpático showcito de los Luritunes, ahí en la sección de los niños, que era bailando porque no sé qué tontería. ¡No, no, 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 no! Se van a caer cadáveres, perdón. ¡No, no, 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 no! Todos los muñequitos sucios, miren, bailaban así, miren, bailaban así, con una flojera, que qué impresión. Además, las patitas del simpático Pato Lucas, todas rotas. El simpático Butarga de Bugs Bunny, todo sucio. Pero qué impresionante, enorme parque, sucio, cochino y descuidado. Yo no sé qué hacen las autoridades de México, cómo pueden permitir un parque que esté así y además porque lo cobran cinco pesos. Pero ahí viene lo bueno y me vago de ladito. Imagínense que yo estuve en este juego que se llama The Jockey y bueno, ¿qué creen? Así como lo ven, 40 minutos en el simpático juego esperando para subir y yo veía que no avanzábamos y no avanzábamos y no avanzábamos, pues el juego simplemente se descompuso. Y ahí la pobre gente, hasta arriba, en medio y abajo, en el carrito sin que los fueran a rescatar. Ya después de 40 minutos, ya fueron por ellos, pero si no, ahí estarían diciéndole, viva el airecito, viva la nubecita. No, 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 de veras que qué impresión. Lógicamente, si un parque está asqueroso, está sucio, está oxidado, ¿qué te puedes esperar de los juegos? Díganme ustedes nada más, ¿qué se pueden esperar? Y reitero, la entrada no cobran cinco pesos, porque una hamburguesa te cuesta 135 pesos solamente con papas. Si quieres refresco, otros 55 pesos. Si quieres unos simpáticos nachos, 75 pesos. Unos cosas que te vas, miren, te quedas con la boca realmente abierta de tan caro que está este parque y tan sucio, tan descuidado, tan cuarteado. No, 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 ¿qué hace el gobierno con este parque así? De veras que deberían checar los parques Disney y cuidan hasta el último detalle, pero aquí parece el parque de lo rojo. ¿O qué no? Bueno, ya me voy. Aguas con neasis flags. Aguas con neas. Aguas con neasis fid銀as. Gracias por ver el video.